3, 2, 1, aire Bueno, y ahora yendo un poquito más a lo relacionado con el mundo del deporte Hubo una polémica entrevista a Diego Armando Maradona que tocó varios temas Pero en el inicio de la nota siendo una especie de autocrítica cuando se le preguntaba Si volvería el tiempo atrás, cambiaría algo y dijo que se cuidaría un poco más Así es, bueno, como sabemos la vida de Diego Armando Maradona dejó mucho que decían Más allá de lo futbolístico, Maradona también tiene una vida privada Que dejó de ser privada, nunca fue privada, se podría decir Y que bueno, quizás se lamenta de esto que ha pasado hace ya más o menos 30 años Si, que él mismo ha sabido muchas veces decir que ha tomado decisiones que no fueron mejor para su vida Y una vez más, esta vez en la televisión mexicana, haciendo una especie de autocrítica Pero, como es Maradona siempre dejando diferentes títulos También fue consultado en una especie de verdadero o falso Y le dijeron, ¿quién fue más? ¿Maradona o Messi? Y lo dudó, lo pensó Lo dudó un poco, yo creo que para dejar un poco de lado lego, ¿no? Pero obviamente dijo que era él el mejor como siempre Pero yo creo que él cree y va a querer siempre que es el mejor A mi intento también Maradona es más que Messi Porque supo brillar en equipos que no tenían figuras como lo es el Barcelona, ¿no? En la ocasión de Messi Si, totalmente, con quien no dudó fue con Pelé Porque le hicieron la misma comparación con el jugador brasileño Pero ahí no tuvo ninguna duda Dijo, no, de ninguna manera Pelé puede ser más grande que yo Así que bueno, siempre voy a dar esto Que también hizo una referencia a lo que era el fútbol en su época Y cómo es el fútbol ahora Que es una frase que da que hablar Porque dijo, antes se juega al fútbol, ahora se juega al físico Y así es, así es Bueno, no solamente él lo dicen muchos jugadores de su época Y entrenadores también lo dicen que hoy en día se juega al físico Bueno, un claro ejemplo es Cristiano Ronaldo Que es una persona que se preparó durante muchos años para ser la figura que es hoy en día Y una de las frases que más rebotó acá, que más ruido hizo en los argentinos Fue cuando le preguntaron si él volvería a dirigir la selección argentina No, en realidad fue si él estaba preparado como para dirigir la selección argentina Y él dijo que sí, pero que prefiere dirigir a México Raro, raro quizá también, bueno, por la relación que fue allá de tener con el Chiquitáfrica Se sabe que Chiquitáfrica y Angelicis están muy relacionados con Macri Que también dejó declaraciones muy picantes, ¿no? Como es el nombre del programa para el presidente de la nación Pero bueno, se sabe cómo es Diego Armando Maradona Además se sabe también que el fútbol mexicano hoy en día maneja otra cotización Otro dinero que quizá Maradona quizá lo llame más la atención por ese lado Otra de las cosas que le preguntaba a Hugo Sánchez Que fue una curiosidad porque le decía Es más difícil ser director técnico o ser jugador de fútbol Pero en el mismo momento le dijeron Y para vos habrá sido más difícil ser director técnico Obviamente por la carrera que hizo el Leo Y obviamente al Leo le tirase una pelota y le pasaba 450 jugadores en un segundo Pero bueno, otra frase polémica para cerrar fue lo que dijo Que le pegaron de todos lados menos en la memoria Y esa es una frase que vamos a estar analizando después del corte En unos minutitos volvemos